Este es un regalo para los fans Este es un regalo para los fans ¿Para los fans? ¿Quieres una más? ¿Ya las sentadas tan bonitas? ¿Por qué las toca hoy? Reque, reque ¿Reque? Regalo Viejo, esas sí cantan allá como la vas a cantar Al volumen que la vas a cantar Si, ok? Si, no, ah Si, no, ah No, ah El pecho gue Eso te parece En la montaña de Plata hay un hombre que nos guía, a través de un arcoíris en lo oscuro de la vida. Has querido adelantarte a ese reino celestial, del que mucho vislumbraste y nos enseñaste a amar. Fuiste en mi vida, maestro, a tu iris de metal, te enseñaste en los misterios la fuerza entre el bien y el mal. Hay legiones en la tierra que lloraron tu partida, esperándonos recibas en la tierra prometida. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 En la montaña de plata hay un hombre que nos divide ¡Gracias! Gracias ¡Gracias!